Hola, me llamo Alfonso Morales Anate, pertenezco al Club Xtreme Academy 32 en Córdoba y voy a hacer la tercera prueba ayer, 7 minutos. Voy a dar mi peso, 68,9, voy a pasar la cátedra, 20 kilos. Voy a dar mi peso, 68,9, voy a pasar la cátedra, 20 kilos. Voy a dar mi peso, 68,9, voy a pasar la cátedra, 20 kilos. Voy a dar mi peso, 68,9, voy a pasar la cátedra, 20 kilos. Voy a dar mi peso, 69,9, voy a pasar la cátedra, 20 kilos. Voy a dar mi peso, 69,9, voy a pasar la cátedra, 20 kilos. Gracias. 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 Gracias.